Música 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 Muévete y ponte en Isido En arriba mi gente, aquí estamos desde El Pital en un clima espectacular Mire, la verdad que venir a estos lugares de nuestro bello El Salvador Es impresionante Usted lo puede hacer gracias a nuestros amigos de Conceptur En redes sociales, así lo puede encontrar como Conceptur El Salvador Para que usted venga a disfrutar en familia, con sus amigos, con quien sea Se los recomiendo ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a trabajar Acá tengo esta banca A mí me gusta improvisar como lo he hecho en secciones anteriores Vamos a subir Vamos a bajar Siempre vamos a tonificar esos tríceps ¿Qué? Para que usted tenga unos brazos bonitos Tanto las señoritas como los caballeros Tiene que tonificar el tríceps El tríceps es el que le da el volumen al brazo ¿Verdad? Las señoritas obviamente no andan buscando volumen Pero si andan buscando tonificación Ya hicimos la primera rutina Vamos siempre a hacer casi lo mismo ¿Por qué digo casi? Porque vamos a cruzar la pierna derecha Y vamos a bajar Y a subir A bajar Y a subir Pero mire ¿Qué le parece que nosotros estamos trabajando? Y usted en casita Disfruta de este buen video De esta agrupación Que se llama Ajá Y me refiero A esta buena rola Take on me Así que vámonos Yo me quedo trabajando Eso es Pilas Take on me Take on me Take me Take me Take on me I'll be gone Get a Take on me Take on me Take on me I'll be gone Take on me I'll be gone Gracias.